Escucha con atención. Tú no puedes cambiar a la gente que te rodea, pero sí puedes cambiar a la gente que te rodea. Escúchalo otra vez. Tú no puedes cambiar a la gente que te rodea, pero sí puedes cambiar a la gente que te rodea. Hasta que no vacíes tu alma de todo aquello que te atormenta, no podrás llenarla de todo aquello que te hará feliz. Así que te invito a que si no te trae alegría a tu vida, suelta. Si no te ilumina ni construye, suelta. Si permanece pero no crece, suelta. Si son más los desencuentros que los encuentros, suelta. Si no acaricia tu ser, suelta. Si dice pero no hace, suelta. Si se impone el yo, suelta. Si no suma a tu vida, suelta. Para que algo nuevo llegue, algo viejo tiene que irse. Solo tienes que soltar esa mochila que cargas. Suéltala. Suelta la versión vieja de ti. Esa que te dice que no puedes, que no debes, que no tienes. Suéltala ahora, que están a punto de salirte alas para volar a donde quieras.